Los segmentos de moda son infaltables en cada uno de los programas de Simplemente Corrientes y este no es la excepción. En este primer sábado del mes de mayo, las propietarias de Rafinata siguen presentando propuestas de moda orientando a sus clientes y amigas sobre las tendencias de la nueva temporada. Indudablemente el trench es una prenda que forma parte del guardarropas femenino, ya que su textura está preparada para el fresco y la lluvia. Recortes, pespuntes y botones para este diseño blanco que desfila Luna Bernardes. Lleva debajo remera de algodón camuflado de escote amplio, pantalón de gabardina y chalina de algodón muy alegre. En imágenes Mabel Bernardes exhibiendo una campera corta muy abrigada de paño de lana en tonalidad azul Francia que permite múltiples combinaciones con otras prendas. Las estampas de cuadros se abren paso en esta temporada y lo hacen en variedad de propuestas. Cloqué con spandex para la camisa que va muy bien con el pantalón de tiro alto. Las calzas son las prendas más cómodas que exhiben las colecciones otoño-invierno. Algodón y lycra para este diseño que aporta azules y ocres en estampas de animales y vegetales. La remera larga es de algodón, de amplio y generoso escote, abotonada en el frente, con detalle de bolsillos incaicos. En la pasada final Rafinata presenta un diseño de su colección de fiesta en textura de payettes camusados simulando escamas de reptil con aplicaciones de lentejuelas al azar. Es de tonalidad azul noche con detalles de encaje que se lucen en el escote y el ruedo. La gargantilla completa los aires de distinción de este vestido. Les recordamos las formas de pago. 20% de contado efectivo, 15% con débito, todos los días tarjetas de crédito en 3 cuotas, jueves, viernes y sábado, 12 cuotas con ahora 12.